¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y antes que nada tengo que deciros que si me veis el tono de la cara un poco raro es porque he estrenado una nueva base de maquillaje que me compro hace muy poquito y vaya, que no he acertado con el tono y además es que va oxidando por segundo y no sé, en el visor de la cámara yo no la veo tan mal no sé qué tal se verá luego en realidad en pantalla pero en el espejo es horror y me da la risa porque, bueno, la verdad es que ha sido me he dado así más cuenta cuando me he terminado de maquillar y ha sido... y la verdad es que como no voy a salir a ningún lado ni nada ya he dicho, pues mira, voy a grabar que ya hay confianza, nos conocemos y no os vais a asustar pero bueno, sobre todo lo digo por si alguien no ha visto ningún otro vídeo mío que sepa, que sé encontrar mi tono de base de maquillaje que esto simplemente ha sido un error y bueno, a ver si consigo, o me compro, vaya pero consigo ver los tonos y veo si hay alguno más clarito que me pueda ir mejor y me compro otro tono porque lo que es la base me ha gustado mucho y es muy baratita así que nada, os dejo con la incógnita pero os contaré, prometidísimo y bueno, que no me lío más perdonadme este tema y os comento que hoy lo que os traigo es un mini haul de compritas en MAC porque, bueno, el sábado este pasado sábado llegó aquí a mi ciudad al stand de MAC de Alicante la nueva colección de MAC de este verano que es la colección Vive Drive o Vive Trive o Vive Trive o Vive Drive se pronuncia Vive Drive que lo he buscado y todo pero bueno como es así Vive Drive cuesta un poquito decir pues bueno si lo digo un poquito mal me perdonáis y bueno, es la colección de verano como os digo una colección de packaging especial súper molón la verdad es que creo que hacía tiempo que MAC no sacaba un packaging tan chulo y nada que si queréis ver lo que me he cogido ya sabéis que daros que empezamos como os decía esto es un mini haul un mini haul porque solo me he comprado tres productos y bueno os pregunté por Instagram si os apetecía que grabara el mini haul y os los enseñara bien y eso y todos iba a decir la mayoría no todos me dijisteis que sí que por favor grabar el vídeo aunque fuera cortito y demás y bueno pues por eso estoy hoy aquí vale deciros que con esta colección ha pasado una cosita curiosa y es que la fecha oficial de lanzamiento era el día 2 de mayo pero no ha llegado a todas partes de hecho aquí a Alicante llegó el pasado sábado que era día 7 en la página web de MAC España en este mismo momento todavía no está sé que a algunos stands llegó unos días antes a otros todavía no ha llegado y bueno que está la cosa así un poco rara sé que a lo mejor han tenido algún problema de transporte o alguna historia que yo no lo sé esto lo digo yo y no ha llegado por igual a todas partes así que bueno yo os lo enseño y así yo os enseño quiero decir lo que yo tengo y así si os gusta algo pues podéis ir y preguntar o lo que sea más que nada por eso porque si aún está pendiente de llegar llegará en muy muy pocos días yo me imagino que no tardará mucho en llegar a todas partes y bueno como os decía esta es la colección grande de verano de MAC la de packaging especial es una colección enorme aunque yo solo haya comprado tres cositas hay un montón de productos os dejaré abajo algún link alguna foto y demás para que podáis verlos y os digo que bueno es que hay dos cuets de sombras un iluminador en polvo otro en crema coloretes labiales labiales tipo patent polish esmaltes de uñas lápices de ojos pincelería polvos de sol un montón de cosas pero un montón de verdad un montón y bueno yo me he cogido tres pues las tres que más me han llamado la atención porque bueno aunque preciosa es toda pues bueno ya sabéis que MAC no es una marca económica y no me puedo permitir comprarme todo y que tampoco me gusta todo, todo, todo las cosas como son y bueno pues voy a empezar ya a enseñaros las cositas y os enseño en primer lugar que me he cogido uno de los quats de sombras os estoy enseñando la caja porque es una absoluta preciosidad la verdad es que yo creo que hacía tiempo que MAC no sacaba un envase especial tan chulo que de verdad digas oye es una pasada merece la pena pagar esos dos euros extras por el packaging especial y bueno es que por dentro las cajas también vienen estampadas y de verdad que a mi el colorido me parece absolutamente precioso es una combinación de colores que a mi personalmente me encanta y bueno me cogí este quad que como veis también el quad viene con con el envase así transparente no es el el plástico el envase transparente no el envase diferente no es el plástico transparente de siempre sino que es así como translúcido y lleva el diseño de la colección y bueno hay dos quats como os decía yo el que me he cogido es el Call of Canyon este de aquí que bueno me pareció muy bonito el otro también es precioso eh tengo que decirlo lo que pasa es que el otro aunque lleva una sombra azul super chula así como una azul turquesa super chula tiene por ejemplo la sombra brule aquel aquí la clarita de aquel es la brule que aquí es otra diferente y también lleva un marrón de lineal fijo y que tengo o sea que no no voy a comprar una un quad de cuatro sombras de colección con el dinero que vale teniendo dos sombras ese es el tema y bueno me cogí este porque no tengo ninguna de las sombras y porque me apareció una monada tiene una sombra beige clarita irisada de textura beluxe pearl que ya sabéis que es mi textura favorita de mac esta de aquí es frost que es un doradito claro esta de aquí es lustre si no me equivoco la L creo que significa lustre y esta de aquí es frost también que es un naranjita voy a hacer los swatches aquí tenéis las cuatro sombritas os voy a ir diciendo los nombres porque me he dado cuenta que antes no los he dicho la clarita es la call of canyon exactamente igual que el quad la siguiente la doradita es la fool's gold esta de aquí es la thunderbolt y la naranjita es la summer sun bueno la verdad es que mis dos favoritísimas son estas dos la naranjita me parece absolutamente preciosa con este reflejo dorado es súper bonita y la grisácea tiene pequeñas purpurinas doradas que me parece súper bonita creo que a lo mejor en el en la sombra se van a ver mejor hola ay no sé si lo vais a poder ver pero de verdad que tiene es como un algo no es una cosa exagerada pero le da como un algo diferente y el tono de gris que tiene también me gusta un montón y como veis pigmentan súper bien la verdad que sin queja ninguna mi look de ojos de hoy está todo hecho con sombritas de la paleta bueno todo no os cuento llevo la más clarita en el lagrimal la dorada en el párpado móvil me he puesto como transición la naranjita bueno arriba llevo la brule la naranjita y en la parte final la gris muy muy difuminada y bajo las pesteñas inferiores llevo un pelín de la extra virgin de nabla porque me ha apetecido darle un puntito verde y no sé creo que la naranja no se aprecia mucho porque la llevo también muy difuminada y luego al difuminar el gris también se ha perdido un poco y ya no la he reaplicado porque tampoco me apetecía que se viera muy muy naranja pero bueno me apetecía usarlas todas para probarlas y demás porque bueno esto me lo compré el sábado y simplemente lo he swatcheado no me ha dado tiempo a probar nada pero bueno muy contenta con ellas y el precio del quad es de 45 euros y bueno paso al rostro que me he cogido una de las cositas del rostro de la colección y bueno he optado por el iluminador en polvo esta es la cajita es preciosa es diferente si os fijáis la del quad era así y esta es así de bonita también por dentro sí que son iguales tienen el mismo estampado y me he cogido el iluminador en polvo el único que hay que es el bueno es un Glim Tones Powder es como un nuevo producto que según me dijeron en el stand bueno pues es un polvo iluminador multiusos se va a utilizar como iluminador como sombras de ojos como lo que os dé básicamente la gana y se llama Duns at Dusk ahí lo tenéis y bueno este es el envase es súper bonito la verdad tengo que decir que se me había olvidado decirlo tienen un plástico diferente al habitual de MAC es un plástico como más suave y mucho más ligero si en el primer momento ahora porque estos días ya me he acostumbrado a ello pero en el primer momento en el stand fue como uy esto no pesa fue muy curioso no sé fue muy curioso pero bueno de verdad tiene un tacto súper agradable y no sé bueno que es muy bonito la verdad es que estas cosas no las voy a deportar mira que yo tengo manía de deportarlo todo pero creo que esta colección de momento no 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 depoto nada y bueno pues eso que os enseño el polvito es este de aquí como veis viene en cuatro tonos viene un tono más doradito claro un anaranjado un rosado y un tono así más malva grisáceo por llamarlo de alguna manera y la verdad es que es súper bonito súper bonito me gusta mucho el poder mezclar así algunos tonos o incluso todos dan un algo diferente y el hecho de tener cuatro tonos también hoy por ejemplo llevo en la parte alta de las mejillas el tono más clarito mezclado con el naranja aunque yo creo que se ha cogido más más clarito que naranja pero bueno que queda muy 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 bonito voy a hacer los rochecillos también aquí podéis ver los cuatro tonos yo espero que se vean bien tengo que deciros que son todos irisados excepto el más oscurito que además de irisado tiene unas pequeñísimas pero súper súper pequeñísimas purpurinas en plata pero realmente no es nada visible o al menos a mi parecer no es nada visible y creo que tiene muy buena pigmentación lo que pasa es que como veis son tonos muy claritos y el precio del polvo iluminador es de 31,50 como os decía en la colección hay también coloretes y creo que hay un bueno en stands y tiendas vais a encontrar dos tonos uno de ellos en un tono rojo y otro que ahora os enseñaré pero creo que hay un tono extra exclusivo online creo que así que cuando llegue a la web estará eso que estoy un poquito espesa bueno pues porque os puedo enseñar uno de los coloretes de la colección si no me lo he comprado pues porque lo tengo de una colección anterior y es este de aquí que se llama modern mandarin este de aquí yo juro creo recordar que me lo compré cuando la colección de los naranjas que se llamaba algo de orange all about orange pero creo que me lo estoy inventando bueno pues me lo compré en aquel entonces y bueno pues que ya lo tengo y claro pues no me lo iba a comprar el tono rojizo es muy bonito si os gustan los coloretes potentes es muy bonito pero realmente ya sabéis que yo ahora estoy por una en una época de coloretes más más tranquilitos mirad por ejemplo este que tengo aquí o sea que he tenido mi época de coloretes potentes este es el magenta y bueno pues que que ahora mismo no estoy en esa época entonces pues sinceramente no me apeteció comprármelo y como tengo el naranjita pues os lo puedo enseñar a lo que voy es el que llevo yo puesto hoy también o sea que con la iluminación a lo mejor se ve no se ve bien es este de aquí así cogido lo bruto pigmenta súper súper bien la verdad es un tono naranja muy bonito muy bonito ya veis que así ha aplicado más potente se ve más potente pero luego bien difuminado queda muy natural también y bueno que se os gusta que sepáis que en la colección lo tenéis y bueno ya por último como súper capricho que sí todo es capricho pero bueno como súper capricho me cogí uno de los labiales y os cuento porque a ver yo soy una fanática total de los labiales con envase especial con packaging especial no sé por qué es mi producto favorito con packaging especial los veo tan bonitos no sé es lo que más me gusta entonces siempre siempre a ver no me compro todos los de todas las colecciones porque no oye si no hay ningún tono que me guste no me lo voy a comprar solo por el envase eso es una cosa que tengo que dejar clara pero siempre es lo que más me llama la atención así que siempre es a lo que primero voy a mirar y tengo que decir que en esta colección los cinco tonos de labiales que hay son muy bonitos pero realmente ninguno me enamoraba totalmente vale o me enamora totalmente voy a hablar en presente porque es así hay un tono el tamarama creo que se llama o tamarana o algo así que es un tono frost como un dorado frost que sale en todas las colecciones de verano y que sé que tiene muchísimo éxito y yo no entiendo por qué porque a mí no me gusta nada hay un tono nude super mono el tono pero es mate y con muchísima pigmentación y a mí me hace una cara de muerta alucinante me lo probé en el stand y es que me quedaba fatal hay un rojo pero es un rojo anaranjado y estoy de los rojos anaranjados hasta aquí últimamente MAC lo saca en todas las colecciones y a mí es que rojo anaranjado ya no me apetece más ya tengo unos cuantos y es que no me apetecen más la verdad hay un tono muy chulo que si no me equivoco es el hot chocolate que es como un tono entre como un marrón liláceo no sé yo en las fotos que había visto en internet me parecía el más bonito de todos con diferencia y en el stand no me terminó de gustar luego pensé que a ver si era culpa de la luz del stand que ya sabéis que muchas veces en las tiendas de stand de maquillaje hay una iluminación horrorosa que no sabes por qué porque en una tienda de maquillaje debería haber una iluminación maravillosa y no es así así que bueno como está lo de los secretos de belleza me estoy enrollando un montón para ser un mini haul como está lo de los secretos de belleza del corte inglés y me iban a dar un dinerito por la compra y demás propuse mira voy a pagarte esto y con el vale que me salga me lo pienso y me salieron más de 15 euros de vale entonces dije venga me voy a coger un labial y me cogí el pure vanity que es el otro tono del que todavía no os había hablado que es un tono coral clarito que es el que veis en mis labios es un acabado tipo lustre bueno es esta monada bueno el envase ya os lo he enseñado al revés por favor bueno pues es esta monada que mono es que es precioso es que no lo puedo evitar es mi debilidad de verdad mi debilidad bueno pues el pure vanity como os digo es un lustre y realmente cuando ya dije venga pues me voy a coger un labial dije me voy a coger este porque es un labial que sé que voy a usar aunque no sea una cosa muy novedosa en cuanto a color ni nada es un tono naranjita como veis nude es como un naranja coral pero más quizá tirando naranja nude me parece muy mono la textura que tiene es una textura que me gusta para los nudes así tipo gloss y demás y mira que me di el capricho porque me salió por 6 euros básicamente por eso por eso me lo cogí porque me costó si 6 euros me salieron 15 con 40 y vale 21,50 6 euros con 10 y bueno pues que me lo cogí por eso si no sinceramente a lo mejor no habría cogido ningún labial o a lo mejor sí no lo sé pero ya viendo la posibilidad de que me saliera tan baratillo dije venga va me voy a coger este que sé que por lo menos lo voy a utilizar seguro segurísimo y bueno pues la verdad es que me parece muy mono yo ya estoy muy acostumbrada a verme colores fuertes y parece que cuando me veo con un color claro me veo un poco rara pero la verdad es que me gusta me parece muy mono así que bueno ya me contaréis que os parecía a vosotros y como os decía eso el precio al ser de en base especial 21,50 y bueno chiquis pues hasta aquí el mini haul que al final va a ser un vídeo larguísimo como todos pero bueno hasta aquí mi mini haul de la colección Vive Thrive de MAC la última colección la colección de verano ya sabéis que todos los meses salen colecciones novedades y todas esas cosas pero bueno esta es la grande de temporada podríamos decirlo así porque MAC lo que tiene es que todos los años repite un poco pues digamos que tiene como un ciclo ¿no? y entonces en mayo siempre es la grande de temporada eso es así y bueno chiquis pues nada me contáis abajo que os ha parecido si habéis pecado ya con algo si ha llegado a vuestros stands así la gente también lo puede saber si estáis esperando que salga a la web si no os vais a comprar nada no sé lo que queráis abajo en los comentarios me lo contáis y abajo en la cajita de info pues como os decía antes aparte de dejaros los nombres de los productos os dejaré algún link alguna fotito y demás para que podáis ver la colección al completo si no la habéis visto o si os apetece cotidiarla o lo que sea ahí abajo lo vais a tener y abajo pues como siempre también mis links a redes sociales de donde es mi camiseta de piñitas que es super cookie todas esas cosas que os dejo siempre así que no olvidéis echarle un vistazo no olvidéis suscribiros tampoco al canal si no lo estáis que estamos de sorteo y pues dejarme vuestra valoración al vídeo y todas esas cosas que no me enrollo un besote enorme a todos mil millones de gracias por estar por aquí y ya sabéis que nos vemos super super pronto en un próximo vídeo chao y ya sabéis que nos vemos y ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo